La liturgia de las horas, viernes de la tercera semana de cuaresma, tercera de salterio, 20 de marzo, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Viento, fuego, los caminos de Éxodo, enseña al hombre pobre y ciego. Espíritu de Dios, condúcenos. Amén. Salmodia. Han llegado los días de penitencia. Espíemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió, líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas, con asco a terretama. Ay de mí desterrado en Mazac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia. En el palacio de David desea la paz a Jerusalén. Vivan seguro los que te aman. Haya paz en tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Lectura del libro de Isaías. Inclinad el oído, venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros la alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Señor, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos, y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.